Bienvenido al curso de meteorología. Voy a hablar en esta ocasión de los pilares o columnas de luz, un fenómeno óptico atmosférico bastante común en las regiones polares, las zonas frías de la Tierra y algo más ocasional en regiones templadas, eso sí, se forma a veces cuando la temperatura del aire es muy baja. Como vemos en esta fotografía, la luz del sol en este caso, un sol bajo junto al horizonte, se proyecta hacia arriba formando esa columna de luz. En este caso hay presencia de cristales de hielo en el aire y la luz procedente de la fuente luminosa es desviada pero no lateralmente sino hacia arriba y esa fuente luminosa no tiene por qué ser únicamente el sol o la luna, también pueden ser las luces de las ciudades en regiones frías como digo, se proyectan como veis en esta fotografía hacia arriba.